Viene por esta, la habían solicitado al estilo de corrido, se llama El Chulo Y es la que viene enseguida para usted, le complacemos en vivo Allá en Sonora hay un rancho, casi llegando a Chihuahua Abajito de Mulato, Izahuaripa se llama, allá nació un chamaquito, y ya nació con la galla Es leña de buenos troncos, y sin hacer mucho ruido Yo sé que hace cosas malas, pero esas no se las digo Porque comprometo al hombre, y deja de ser mi amigo Fue descalcito a la escuela, y a veces por pañonaba Ahora tiene un avioncito, y casi estás en la playa Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta ¡Ay, no más, mi amor! ¡Uy, uy, uy! ¡Puro rodeo Durango! ¡Oh! De Sudamérica a Alaska, yo lo miro desde el cielo Te tratan como en mi casa, a donde quiera que llego El cholo, el sol que me alumbra, pero no como en mi pueblo Fue descalcito a la escuela, y a veces por pañonaba Ahora tiene un avioncito, y casi estás en la playa Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta El chulo se llama y se lo enviamos, con todo gusto para ustedes Primo, avanzamos ¡Gracias! ¡Gracias! Primo, avanzamos ¡Gracias! 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 ¿Para qué quieres hablarme? ¿Para qué quieres hablarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro, ya todo acabó ¡Gracias! ¿Para qué quieres mirarme? Que te pueda importar ya mi vida, si sabes que tengo otro amor Hoy me pides amor, y yo no siento nada No quisiste mi amor, cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué? Ya no insistas por Dios, ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios, que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay unos gobiernos ¡Gracias! ¡Suscríbete! Hola! Hoy me pides amor, y yo no sigré No sigré No te insiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ya para que Ya no insistas por Dios, ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios, ya por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Pa' que son pasiones, al cabo el amor se acaba El amor y el dinero El orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías tenido hermosa tren amada? ¿Por qué no habías tenido mi bien? ¿Por qué no habías tenido hermosa tren amada? Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías tenido hermosísima criatura? No habías tenido hermosa tren amada? No habías tenido mi bien En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías tenido hermosísima criatura? No habías tenido mi bien Por el árbol de la hermosura Gracias.